Según las cifras oficiales del MinSA, el impacto de la pandemia de COVID-19 en actualidad está casi en niveles mínimos. Lo sospechoso del caso es que, siete meses después de la llegada del virus a Nicaragua, las autoridades de salud han lanzado una campaña de prevención ciudadana. En este sentido vamos a dar a conocer las medidas más importantes relacionadas con diferentes momentos de nuestras vidas y algunas actividades que normalmente los y las nicaragüenses realizamos. En relación a la familia, las medidas son las siguientes. Todos los miembros de la familia deben de lavarse las manos con agua y jabón inmediatamente al llegar a casa, de igual forma antes de preparar los alimentos, después de ir al servicio higiénico y cuando hay enfermos con cuadros respiratorios. Siempre que estemos reunidos en familia al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el ángulo interno del codo y lavarse las manos inmediatamente con agua y jabón. En el caso de nuestros adultos mayores o algún miembro de la familia con diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, problemas respiratorios crónicos o inmunodeficiencia, garanticemos que tomen su tratamiento y mantengan las medidas de protección para evitar que se compliquen con enfermedades respiratorias. Al respecto, el doctor Álvaro Ramírez considera que estas acciones podrían corresponder a una justificación de fondos recibidos por el gobierno de Daniel Ortega para el combate a la pandemia. Si te fijas bien, el tono utilizado también no fue un tono invitando a la población, sino fue un tono como de suavizado para no tratar de alertar a la gente del peligro que se nos está viniendo con la segunda ola del COVID que está afectando a todo el resto del mundo. Obviamente, en Nicaragua, con la ocultación de datos y la ocultación de la información, estos casos nunca pueden ser detectados en los números reales. Pero la otra razón por la que realmente se está dando este paso es para justificar las campañas educativas que se arreglaron a través del préstamo del BIT de 43 millones de dólares. Entonces, obviamente, ahora el gobierno sí tiene que parecer que está haciendo acciones para justificar el dinero que el BIT le ha otorgado para la prevención del COVID. En tanto, en su más reciente reporte, el Observatorio Ciudadano detalla 10,631 casos sospechosos acumulados al 7 de octubre. Asimismo, reporta 2,498 irregularidades vinculadas a los datos presentados por el MinSA. Marcos Medina, Noticias 12.